La modelo se mostró extremadamente furiosa porque en un programa la vincularon con el galán del momento, que al parecer ella ni conoce. En Confrontados, magazine conducido por Rodrigo Lusich y Carla Conte, aseguraron que la modelo tuvo una noche de amor con el actor Vico de Acento Alessandro. Vivieron un encuentro íntimo y fogoso, anunció el periodista al revelar la información. Miramas Pampita volvió al Caribe y renovó la polémica por su delgadez. Pampita se mostró indignada y desmintió rotundamente la información en Twitter. Además cargó contra la producción de Sugar por utilizarla para instalar el nombre del actor en los medios. Es que D'Alessandro reemplazará a Nicolás Cabré en una obra en Mar del Plata. Mentira total. Que los de Sugar hagan prensa con otra cosa y no se cuelguen de mí. Vergüenza dan los periodistas que ponen cualquier cosa sin chequearlo. Punto. Ni lo conozco. H-T-T-P-S 2. Barra barra t. C-O barra at. S-T-Q. Pampita Ardoain. Arroba Pampita Oficial. 28 de noviembre de 2018. Que los de Sugar hagan. Prensa con otra cosa y no se cuelguen de mí. Pidió la modelo, que rara vez sale a desmentir de manera tan taxante, un rumor más que se suma al de los últimos días, en el cual se dijo que Pampita y Pico Mónaco habrían tenido un nuevo acercamiento.